Yo creo que aquí hay una preocupación después de escuchar la intervención del Alto Comisionado para la Paz. Porque cuando han pedido desde la resolución firmada por el Presidente de la República, han sido tres, doce escenarios. Primer escenario, precisamente, han solicitado 14 resoluciones, de las cuales, por supuesto, cuatro de ellas es para el ELN, donde efectivamente anuncian una mesa de negociación de paz. Por lo tanto, y en atención a que es el Presidente el que le da el estatus político, si él, con fundamento del artículo 22 y las demás normas constitucionales, por supuesto que nosotros hemos suspendido las órdenes de captura, de las que, tradicionalmente, y con fundamento constitucional también, las hemos hecho visibles en las decisiones del señor Fiscal General de la Nación. Pero también han solicitado la suspensión de órdenes de captura del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Esto quiere decir, es que efectivamente sí hay negociaciones de paz, y son representantes en la mesa. Por lo tanto, y en ese sentido, la Fiscalía General de la Nación, para poder tener una mayor información frente a ese punto, se le envió un documento, que lo anexaré, por supuesto, dentro de nuestra postura, en donde se le indicaba si esas personas, a pesar de haber sido firmantes de paz, se les iba a dar o no su condición política y sus argumentos. Y efectivamente, el presidente, en una misiva que entrega a la Fiscalía General de la Nación, y que tengo entendido también en la Honorable Corte Constitucional, indican que efectivamente, ellos también, a pesar de haber sido firmantes de paz, pero que el Estado Mayor Central de las FARC-EP no había hecho ningún acuerdo de paz. Que los integrantes eran unos que no habían hecho acuerdo de paz, y otros, a pesar del acuerdo de paz, seguían sosteniendo el señor presidente que era susceptible de suspendersele la orden de captura. Tercer escenario. ¿Y qué va a pasar con la nueva Marquetalia, que sí hizo proceso de paz? Será esa, y que, por supuesto, sea la oportunidad de decirle a los honorables magistrados de la Corte Constitucional que dé los lineamientos, porque, por lo pronto, hemos hecho sola y exclusivamente atención a la jurisprudencia constitucional sobre el tema. Cuando hablamos de la nueva Marquetalia, de la cual el presidente también ha dicho que está instalando la mesa de negociaciones para un acuerdo de paz. O sea, no es solamente con el ELN, sino que aquí hay tres grandes situaciones de las cuales, por supuesto, que hemos suspendido las órdenes de captura con fundamento en las distintas normatividades. Lo que sí estamos claros es que frente a las demás estructuras criminales, donde, por supuesto, su objetivo es aumentar los canales, o más bien, las finanzas criminales a través de los ejes criminales como el narcotráfico, la minería y los demás, pues, por supuesto que nosotros no tenemos ninguna facultad para suspender las órdenes de captura, porque no hay una ley de sometimiento que así lo diga. Sobre todo el sometimiento colectivo, porque el individual está regulado, y está regulado precisamente por el decreto que expidió en su momento el presidente Duque. Ahora, frente a ese tema, y me voy a referir rápidamente, frente al tema de los señores jueces que en su autonomía e independencia las distintas partes acuden para que se les dé, se les suspenda la medida de aseguramiento, lo han hecho con fundamento, por supuesto, a los literales del 318, que son precisamente cuáles son las normas, o el elemento probatorio, que debe levantarsele esa restricción de medida cautelar, como es la detención en un centro carcelario. Y por supuesto, para nosotros no hay seguridad jurídica, porque en la normatividad no hay ningún artículo que diga que por decisiones de un acercamiento a diálogos, se deba entregar, o por lo menos suspender, la medida de aseguramiento. Y recordemos, para levantar una sustitución de medida de aseguramiento, las víctimas deben ser oídas. Y esto es un tema que, por supuesto, nuestro respeto a los señores jueces y acompañamos, por supuesto, en sus decisiones, pero cuando son convocados la Fiscalía, siempre tenemos dentro de ese parámetro la garantía de escuchar a las víctimas para evitar una doble victimización. Por lo menos esos son los escenarios de la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias.